Hoy y mañana vamos a estar acá en la localidad de Güemes ofreciendo otro producto que en este mes de noviembre tenemos muchísimas posibilidades para acceder a mis beneficios sobre todo en el tema de cuotas. Natania es una empresa que construye edificios y comercializa sus propios departamentos. Todo financiado, totalmente en cuotas, muy flexibles, cuotas muy accesibles, departamentos de uno y dos de dormitorio en la ciudad de Salta Capital, Tucumán o Córdoba. También tenemos en otras provincias del país a quienes estén interesados nos pueden consultar. Como les digo, es un producto muy accesible sobre todo por el valor de las cuotas. Estamos hablando de 5.300 pesos para un departamento de un dormitorio que están ubicados y sobre todo por la ubicación de los edificios. Todos nuestros edificios están ubicados a 14 cuadras del centro. En este momento los tres emprendimientos que tenemos en Salta están en el barrio Villa Belgrano. en pleno centro, digamos, en un sector muy bueno y muy buscado por la gente de Salta porque está al frente de Trezarrito, cerca del shopping, para que se ubiquen o se den cuenta de dónde estamos hablando. Así que la idea es que, bueno, que ustedes se acerquen, consulten nuestros planes, así les podemos explicar detalladamente cómo funcionan. También tenemos adjudicaciones todos los años, ahora precisamente el primer día de diciembre tenemos una adjudicación de uno de los edificios y todos los años tenemos tres actos de adjudicación en forma permanente. La forma de acceder a un departamento es por tres vías. Una es por chance, la otra es por sorteo, un sorteo común, que sortean todos los que están participando, que tienen la cuota al día, y aparte por licitación, o sea que hay tres vías de adjudicación, así que cada uno puede adaptarse de acuerdo a las posibilidades que tenga, de acuerdo al dinero que tenga, ¿no? Y la última persona, si es el que menos chances tenga, ¿en qué tiempo podría ser dueño de su departamento? Los promedios de entrega, o sea, de irse a vivir directamente al departamento están entre los 5 y los 8 años. Entre ese periodo se tendría que vivir. Hay que tener en cuenta que estamos pagando cuotas muy bajas, obviamente que si uno a los 3 años recién no llega a juntar ni siquiera el 10% del valor de un departamento, entonces obviamente que se extiende un poco en el tiempo en cuanto a las personas que no tienen otra posibilidad que más que pagar la cuota. Pero todas aquellas personas que puedan licitar o que puedan adelantar cuotas, esas tienen otras posibilidades mucho más, que se pueden acercar mucho más en el tiempo, la posibilidad de irse a vivir más rápido, digamos, a su departamento. La consulta, el teléfono que figura en pantalla, y ustedes los esperan aquí o van a su domicilio. Nosotros estamos acá en la plaza todo el día, pero si alguna persona no se puede acercar hasta acá, nos llaman e inmediatamente nosotros lo vamos a visitar. Así que no se preocupen que tenemos todas las posibilidades también para atenderle, para dedicarle todo el tiempo que sea necesario para explicar nuestros planos.